Bueno, hace años que no hago un review de un libro técnico. Ahora nos toca CSNA Routing and Switching, Cisco Certified Network Associate. Sí, es el nivel de entrada de la certificación Cisco de redes, que en este caso es enrutamiento y conmutación. Pero es una guía portable, es la antigua, la cuarta edición para el antiguo examen de Cisco Press, obviamente. Son 300 páginas. Sí. Tiene CD, no sé qué tiene CD. Yo creo que tiene los ejercicios porque tiene aquí ejemplos bien útiles. Es un libro excelente, demasiado bueno, diría yo. Hay una versión que es la quinta, pero no la he probado esa. Vamos a ver la que está, la que estamos viendo ahorita, ¿no? Que me parece esencial. Bueno, tiene 33 capítulos. Obviamente esto es para los administradores de red. No es para nadie más. Así como también hago libros de otras ramas. A ver. Capítulo, bueno. Primera parte. Fundamentos de redes. Subnetear. Máscara variable. Resumen de rutas, cables y línea de comandos. Clean, ¿no? Después, tecnologías de computación. El switch, VLAN. VLAN Tranking. Y STP. Y Ether Channel. Que es más o menos medio nuevo. No es tan complicado. Pero te explica rápido. Y superar al punto. Es lo bueno de este libro. Parte 3. Tecnologías de rutamiento. IPv4 y IPv6. Configurar router. Ruta estática. RIP. NG. Para IPv6. EGRP, EGRPv6. OSPF versión 2 y 3. También la versión para IPv6. Parte 4. Tecnologías. WLAN. Protocolos punto a punto. EBGP. Para Service Provider. Y GRE. Túneles de GRE. Muy rápido. Todo al punto. Calidad de servicio. Cuando quieras implementar una solución de telefonía IP. Todo bien. Todo bien. Estructuras de servicios de HCP. Y protocolos de. ¿Cómo se diría? Hot Stand By. Por así decirlo. De redundancia. Y es el Hot Stand By router protocol. Bueno. El que te pone uno en estado dormido. Y el otro en activo. Y cuando uno se cae. El otro se despierta. Así. Todo tranquilo. Después NAT. Esta parte corresponde a servicios de infraestructura. NAT. NAT. PAT. NAT. ESTÁTICA. NAT DINÁMICA. Y PAT. ¿No? Port. Address Translation. Obviamente. Infraestructura de seguridad. Switch port. Security. Esto es muy importante para los que son. O tienen aires de hacker. ¿No? Quieren darse a las de hackers. Y gestionar el tráfico usando ACL. Eso es muy bueno. Me recomiendo. No. No tanto usar a nivel de interfaz. Para no sobrecargar la red. Sino a nivel de usuario. ¿No? Bloquear el acceso a portel net. A la gestión remota de tus switches o conmutadores. ¿No? Device Hardening. Los puertos. Y todo. Lo que conlleva la seguridad. Después seguimos con infraestructura. Gestión de la infraestructura. Hacer backups. Recuperación de password. Esto mucha gente no sabe. Es muy importante. Herramientas de IOS. Ping. Tracer. Y demás cosillas. Monitoreo. NetFlow. Todas esas cosas. Sí. NetFlow. Y algunas cosillas más. No me acuerdo. Ahorita. 2.69. A ver. A ver. Estamos. Telenet remoto. Verificar telnet. Quitar el ISMP. Por ejemplo. Para que no te pinguen. No sé. Para que estés vivo. Pero se puede hacer con netmap. Enemap igual. ¿No? Pero bueno. Siempre es una medida. Para los que no saben. Para los script kiddies. Después. Licenciamiento. Como cargar. El flash. De la ROM. Todas esas cosas. Travel shooting basic code. Es como ver los comandos. ¿No? Mostrar la tabla de ruta. La tabla de vecinos. Tabla de adyacencia. Todo. Y RIP. Versión 2. Obviamente. Todo tranqui. ¿No? En apéndice. Con un. Con todos los. Números en. Exadecimal y en binario. Para fácil. ¿No? Decimal, hexadecimal y binario. Versión 2. Obviamente. Y crea tu propio. Journal. Que sería como un diario. ¿No? Que. Bueno. Para anotar cosas. Esto es esencial. Para cualquier administrador de red. Debe ir en su bolsillo. No prestar a nadie. Y bueno. Está todo muy resumido. Yo he hecho notas. Tiene ejemplos. Prácticos. Para que no estés así. Nomás viendo los comandos. ¿No? Para que te ubiques. Como hacer más o menos. Y muy completo. Muy completo. Me ha sorprendido. Voy a ver que tiene el CD. Yo creo que tiene. Estas. Estos diagramas en Packet Tracer. Debe tener y. Ojalá tenga este libro en PDF. Pero lo dudo mucho. Bueno. Muy buen libro. Recomendadísimo. Vamos ver. Toda la beer. Usaré. Como algo. Si. Tien.